y saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas me imagino porque no me permite ajustar 60 o 30 fotogramas en este smartphone la verdad que la aplicación de cámaras bastante mala con el nokia 8 vamos a caminar y vamos a ver qué tal estabiliza me permite solo hacer pausa y parar pero no me permite hacer pausa y me permite tomar fotografía tengo una opción aquí que es la de cambiar los micrófonos ahora tengo el modo frontal ahora estoy utilizando un modo envolvente no sé si notaréis la diferencia y ahora voy a poner un modo que es el modo trasero ahora vamos a comprobar si me oís cómo se oye no sé si habrá mucha diferencia entre estos tres modos o no hoy como veis pues me ha salido un día bastante lluvioso vamos a comprobar que la estabilización sea buena o mala me lo comentáis bajo y deciros que podéis ver más fotos de este smartphone en mi instagram que es arroba geeks televisión vamos a caminar un poco más vamos a acceder un poco vamos a seguir por aquí y vamos ahora a probar a hacer zoom vamos a probar en la tienda que hay detrás vamos a hacer zoom y volvemos hacia atrás ahora vamos a hacer la prueba de autoenfoque vamos a colocarnos en algún sitio en 4k la hace muy bien perfecto la verdad es que es muy bueno el autoenfoque ahora le voy a estar acostando un poquitín probamos una vez más vale y vamos a caminar bueno pues creo que os puede valer si queréis hacer alguna pregunta vamos a probar el contraste y el estudio de blancos lo dicho si queréis ver fotografías tomadas con este terminal podéis verlas en mi instagram geeks arroba geekstelevisión y si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando suscribáis no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones vamos a probar la cámara delantera prueba de grabación con el nokia 8 con la cámara delantera a 1080 permita también grabar a 4k tenemos dos opciones que es parar la grabación no permite hacer pausa y tomar fotografía tenemos la opción de cambiar los micrófonos ahora lo tengo en modo envolvente y ahora en modo frontal y vamos a caminar un poco para ver la estabilización la cual estoy viendo que tampoco es que sea nada buena porque creo que no estabiliza y vamos a probar pues por ejemplo a hacer auto enfoque que creo que lo permite vamos a poner las llaves aquí ahora vamos a ver vamos a ver en un sitio donde esté un poco menos oscuro aquí estoy debajo de unos árboles vamos a caminar un poco veo que la estabilización es bastante normal la aplicación esta no me gusta demasiado pero no permite hacer demasiadas cosas para un teléfono de la gama que es debería estar más optimizada y sobre todo viniendo de nokia que siempre ha sido una marca bastante importante en cámaras probamos ahora sí bastante bueno eh bastante bueno solo lo hacen todos los teléfonos tampoco eso también se va a decir vamos a hacer zoom y bueno pues creo que puede valer bueno pues si queréis ver más fotos de tomadas con este smartphone en mi instagram arroba gis televisión podéis verlas si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando suscribáis no olvidéis activar la campanita un saludo hey saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por minuto con el nokia 8 vamos a activar la cámara el flash y como sabéis tenemos varios modos de grabación el que he visto que mejor puede funcionar es este modo que es el envolvente vamos a caminar un poco para ver un poco la estabilización vamos a ir por ahí y tengo el flash activado vamos a desactivarlo si que se nota un poquitín vamos a ir caminando para que podáis ver la estabilización que tal es vamos a dar una vuelta más para allí y vamos a hacer la prueba de zoom a ver que tal se ve por la noche vamos a caminar un poco más por aquí recordaros que en mi instagram arroba gis televisión tenéis fotografías sobre este smartphone tomadas por este smartphone hacemos zoom en la autoescuela esto sería el zoom máximo y vamos a echar hacia atrás de acuerdo y vamos a ver si estoy viendo que existe un poco de movimiento a ver cuando camino vale y ahora parece que ha ajustado un poco el balance de blancos vamos a hacer la prueba de autoinfoque vale bastante bien y ahora parece que le cuesta un poquitín a veces volver al foco probamos ahora y bastante bien pues ahora vamos a probar con la otra cámara prueba de grabación con la cámara delantera del nokia 8 a 1080 30 existe también la posibilidad de grabar a 4k vamos a caminar un poquitín por aquí y parece ser que según me pongo en lugares que están más oscuros como que desenfoca un poco voy a poner el modo de audio así y vamos a probar el foco vamos a ver si vamos a ponernos bajo esta lámpara a ver ahora parece ser que no enfocan bien a ver ahora si, bastante bien bastante bien la luz es bastante amarillenta y se puede hacer zoom también haciendo pellezcando vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización no tiene flash frontal estaría bien para así en partes oscuras poder iluminar y no me gusta mucho como he dicho en otras ocasiones la aplicación de cámara no permite hacer muchos ajustes cuando estás grabando bueno pues como os he dicho ya en instagram en arroba geeks television podéis ver fotografías tomadas con este móvil tanto de día por de noche bueno y si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita un saludo un saludo un saludo y